RECOV25 Y bueno, decir que lo que estáis viendo ahora mismo es PS3, ¿vale? Yo esto lo descubrí en Xbox One, jugando yo solo Y aquí como veis, justamente cuando cogemos un cadáver y lo lanzamos, nosotros, bueno, lo que es el jugador que llevamos, hace un gesto hacia atrás, ¿vale? Bueno, pues yo me di cuenta que me podía salir de todos los mapas a estar jugando en Xbox One Y Boche me dijo que me fuera con él a PS3 para jugar los dos y hacerlo así un poquito más fácil, ¿vale? Como veis, él lo que hace es, pues tiene en este momento el cadáver, me pongo yo delante para que él se pueda girar bien, ¿vale? ¿Vale? Porque su cuerpo, dijéramos, que él tiene que estar a espaldas de por donde quiere salir Y justo cuando lanza el cadáver, yo lo empujo hacia afuera, ¿vale? Y él, pues, sale del mapa, ¿vale? Decir que, bueno, esto podéis hacerlo un jugador solo, lo que pasa es que para ser un jugador solo es un poquito más complicado Tenéis que buscar algún punto más concreto, más fácil, ¿vale? No vale cualquier esquina Si estáis dos, sí que podéis hacerlo en cualquier esquina, como estáis viendo, ¿vale? Estamos jugando en cooperativo Pero cuando estamos solos también podemos hacerlo, ¿vale? Aquí como vais a ver Bueno, pues, ahora yo cojo un cadáver, ¿vale? Me pongo en un punto en concreto en el que tengo una pared delante y otra detrás ¿Vale? Una de las esquinas buenas, ¿vale? Como esta Y justamente lo que es la verja ya sería fuera del mapa, ¿vale? Y lo otro sería dentro del mapa Ahora, como veis, pues, yo lanzo el cadáver, ¿vale? Y justamente, pues, salgo ya de lo que es del mapa, ¿no? En este escenario, por decirlo así, ¿no? Ya que estamos jugando en cooperativo, en la campaña cooperativa, ¿no? Eso multijugador, pues, no sé si funciona, la verdad, porque multijugador creo que no puedes coger los cadáveres del suelo ¿Vale? Pero lo que es en el modo campaña, cuando juegas tú solo o en cooperativo Sí que puedes coger los cadáveres del suelo y, bueno, pues, es un sistema bastante bueno para poder salir del mapa Y ver un poco lo que es el exterior, poco más, ¿vale? Utilidad poca, ya sabéis Cuando salimos de los mapas no tiene ninguna utilidad, es más que nada, pues, por explorar y ver un poco, bueno, por lo que es por fuera y ya está Decir que, bueno, cuando salimos fuera del mapa hay que tener cuidado Ya que, eh, no todo el trozo del suelo es sólido, ¿vale? Pasa un poco como en el duty Te caes al vacío y te mueres, ¿no? Y luego hay momentos en los que hay barreras, eh, sí, barreras como de la muerte, ¿no? Aquí como estáis viendo, pues, me están dando golpes, ¿no? Yo estoy caminando por un trozo, dijéramos, fuera del mapa Y me va, como si me fueran golpeando, me van quitando vida, ¿no? Entonces hay barreras de la muerte y hay que tener cuidado, ¿vale? Pasa un poco como en el duty, según por donde salimos del mapa nos mataban Pues aquí es un poco lo mismo, ¿vale? Lo que estuvimos trasteando, no recuerdo cómo se llama esta misión, ¿vale? Que es así como de noche, aquí como veis es uno de los momentos en los que me caigo al vacío ¿Vale? Pero al cabo del rato, bueno, pues estamos otra vez aquí, ¿vale? Y vais a ver que yo ahora tiro un poco para adelante Me he mandado un poco la barrera de la muerte Me he quitado casi toda la vida Ahora me curo Y voy a por el poche que estaba ahí justamente en esa puerta, ¿vale? Que le habían matado otra de las barreras de la muerte Y ahora nos veréis, bueno, pues que vamos a estar por fuera del mapa Nos metemos un poco debajo del suelo y poco más, ¿no? Eso es en esta misión en concreto En las demás misiones, pues, pasará lo mismo Habrá algún sitio en concreto donde te maten y otros donde no Y poder ver un poco lo que es el mapa por fuera Pero vamos, que este sistema Como ya digo, funciona en todas las plataformas en las que está este juego ¿Vale? Es un fallo bastante simple Pero bueno, podemos salir Más que nada, a ver, está bastante bien, ¿no? Nada, decir eso, que esto yo lo encontré en Xbox One Pero que sirve para todas las plataformas, ¿vale? Y nada, básicamente es esto Voy a dejar por aquí el vídeo Porque ya lo único que mostramos es un poco lo que es el exterior de esta misión Como ya he dicho, no recuerdo cómo se llama Pero que bueno, que podéis aplicarlo en cualquier sitio del juego, ¿vale? Simplemente, pues, cogéis un cadáver Y lo que tenéis que hacer es lanzar el cadáver Dijéramos, en contra de donde tú quieres salir, ¿no? O sea, por donde queráis salir tenéis que poner la espalda ¿Vale? La espalda tenéis que pegarla al final del mapa, ¿vale? Para poder salir Entonces lanzáis el cuerpo en sitio contrario, ¿no? O sea, si queréis salir por una zona en concreto Pues lanzáis el cadáver hacia el otro lado, ¿no? Y lo suyo es recomendable que estéis dos personas Ya que será mucho más fácil a la hora de girar y darse la vuelta Porque a veces cuando te giras y te das la vuelta Te separas demasiado de la pared Entonces tenemos que estar pegados a la pared, ¿vale? Para poder salir Y nada, básicamente es esto Aquí como estáis viendo Pues ya estamos debajo del mapa Un poco por ahí dando vueltas Y poco más Así que nada Espero que os haya gustado este nuevo sistema Para salir de Sniper Elite 3 Y poco más Espero que os haya gustado Si os ha gustado, votad me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!